Yo también te amo Pa' que bailes Dicen ¡Ey! ¡Y te bajó! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¿Dónde está la botella? ¡La botella, antioqueño! Deme un trago de antioqueño Deme un trago de antioqueño Que me voy a morrer ya Aunque ya se encuentre lejos Será que está en Cartagena Será que está en Barranquilla Será que está en Cincelejo Como ya está aquí en Arjona Yo me lo voy a pegar ¡Ey! Yo me lo voy a pegar Porque ya está aquí en Arjona ¿A dónde estará mi maje? ¿A dónde estará mi maje? ¡Ay! Pa' llévamela algún día Pa' la región es del valle ¿Será que ya está en Arjona? ¿Dónde está? ¡Arriba, Arjona! ¡Arriba, Arjona! ¡Arriba, Arriba, 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 Tóquenle vallenato que esta gente sabe ¡Arriba el gala! ¡Y todo el mundo, brincando, 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 brincando! ¡Una bulla! ¡Nami! ¡Oye! ¡Alejuan y Arrollado! ¡Oye! ¡Alejuan y Arrollado! ¿Dónde está la mujer soltera? Con tanta mujer soltera Se vinieron para Arjona Con tanta mujer bonita ¿Dónde está la novia mía? ¿Dónde está la novia mía? Con tanta mujer bonita ¿A dónde estará mi malle? ¿A dónde estará mi mía? ¿Para llévarme algún día? ¿Para las regiones del valle? ¿Será que hay extrañar con y dónde está la mujer? ¡Ay! ¡Serenito, serenito! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Gerrana!